Hola chicos y chicas, un nuevo video para el canal, me doy cuenta que hace mucho tiempo, que no subia tutoriales a mi canal, hace 4 años y medio. Bueno empecemos, el tutorial se llama, circuitos secuenciales con repetidores, sigan mis pasos del video. Necesitamos, lana, azul. Lana, verde. Lana, rosa, dispensador. Piedra lojiza. Repetidor de piedra lojiza. Pistón pegajoso. Y por el último, palanca. Un circuito secuencial con repetidores está compuesto por al menos dos repetidores, que envían una señal a través de un circuito constante. Para poder evitar que los repetidores se alimenten el uno al otro, se inician mediante una señal de un TIC de un circuito monoestable, que asegura que los repetidores están encendidos solo un TIC antes de apagarse de nuevo. Estos envían la señal por el circuito, mientras se encienden y apagan continuamente, lo que significa que tu dispensador de flechas tendrá ahora cierta potencia. Estáis avisados, enemigos. So, let's do it. Después de construir todo, así será cuando uses el circuito secuenciales. Mete muchas flechas en el dispensador. Tira de la palanca y las flechas saldrán volando. Con este artilugio espantarás a todos tus enemigos. Bueno, espero que les haya gustado, y hasta la próxima, buena suerte con el tutorial. ¡Suscríbete!